Dos goles, obras de Airon del Valle, bastaron para que Alianza fuera poderoso y Enzuelo Paisa sumara tres puntos ante el Medellín. Sabíamos que iban a ser tres puntos fundamentales para la clasificación, sabíamos que era una plaza muy complicada, pero igual fuimos, nos paramos bien y nos traímos la victoria. Hoy más sólidos que nunca y sextos en la tabla de posiciones, los dirigidos por Adolfo León Olguino bajan los brazos y sin exceso de confianza piensan en los encuentros restantes. Sí, es positivo para nosotros, éramos conscientes de que en Medellín teníamos que recuperar los puntos que se perdieron aquí de local, frente a Patriotas, el objetivo que consiguió, con un equipo bien parado, serios, respetando al rival y gracias a Dios se consiguieron los tres puntos jugando muy bien al fútbol, con mucho orden y con mucha entrega. Esta será una semana con tiempo para plantear el encuentro de la próxima fecha ante el Deportivo Cali, partido que se disputará en el estadio Álvaro Gómez Furtado. Gracias.